Te dirán que soy feliz desde que tú Te marchaste a mi vida y no volviste Te dirán que pestejé cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada más Te dirán entre encodillas la verdad Jurarán que me largue de la ciudad Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Te dirán que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llegada Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no siento nada mal Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me largue de la ciudad Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Si es mentira y no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llegada